Meta no consigue mantener usuarios activos en Horizon Words Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, no consigue mantener a los usuarios de su metaverso, Horizon Words. Esta información fue proporcionada por fuentes internas al sitio The Wall Street Journal, donde dieron a conocer que los usuarios de esta plataforma no duran ni un mes usándola. Los motivos de esta baja cantidad se debe a la falta de contenido que existe actualmente dentro de la misma. Por otra parte, el costo de ingreso para utilizarla es elevado, ya que se debe adquirir un casco de realidad virtual, el Oculus Quest 2, que cuesta alrededor de 300 dólares. Para muchos, estas limitantes hacen que formar parte del metaverso sea innecesario por el momento. Aún así, Meta sigue formando alianzas con otras empresas y servicios, todo con el objetivo de lograr que Horizon Words llegue al mismo nivel de influencia que tienen otros de sus productos, como Facebook o Instagram. ¡Gracias!